Hola, hola chicos, el día de hoy vamos a ver cómo crear un manga en Stable Diffusion como el que están viendo ahorita en pantalla y todo lo que debes saber para llegar a este resultado. Bien, para crear un manga es un proceso un tanto complejo, ya que como saben un manga tiene varias partes para crear una historia y bueno, estas partes se conforman en lo que es una historia, un dibujo de los personajes, aunque en este caso lo vamos a hacer con inteligencia artificial, más o menos tener una idea de cuántos cuadros vamos a utilizar en las imágenes y empezar a realizar los primeros usos de éste y creaciones de éste de forma constante hasta obtener el resultado deseado y repetir este paso hasta tener una historia de unas 10 páginas o más o menos. En este caso solamente les voy a mostrar cómo hacerlo con dos páginas ya que solamente es una forma de experimentar el potencial que tiene Stable Diffusion en crear historias. Para acelerar el proceso utilizaría personajes que ya están entrenados, porque tendríamos que entrenar a los personajes, tendríamos que entrenar un estilo y usar las palabras adecuadas para obtener el resultado que buscamos. Y todo esto lo puedes saber de cómo entrenar tus loras con el video que hice de explicando cómo usar las loras en Stable Diffusion. Y el otro video de cómo entrenas tus loras en Stable Diffusion. Así que empecemos con el tema experimental. Bueno, yo creé lo que es un... Le pregunté a EchaGPT más o menos cómo podría ser una historia con estos personajes de Genshin Impact, que es la idea que presenté, usando un formato colorido tipo estilo Mound. Y bueno, EchaGPT me dijo que podría ser una historia de ese formato. El cual están viendo en pantalla, que es... En un día tranquilo de Mondstadt, los vientos de la ciudad comienzan a soplar con una intensidad inusual. Los ciudadanos empiezan a murmurar sobre un antiguo mito que habla de un espíritu de viento vengativo, que despierta una vez cada mil años. Dilo que el dueño de la taberna, el amanecer de la victoria, y cae el oficial de la escaballería de Mondstadt, se encuentran con este mito de casualidad. Ambos deciden investigarlos, el asunto por separado, debido a su relación tensa. Y logran descubrir más o menos el origen de este, para al final hacer un enfrentamiento. Esa es la historia a grandes rasgos de lo que me hizo EchaGPT. Y luego de esta historia que me pareció bastante buena, decidí que me empiece a hacer los diálogos de la historia. En este caso les dije que en la primera imagen, que va a ser un cuadro grande, esté un narrador, así que justamente presenté esto. Luego en los siguientes cuadros hay personas random hablando sobre este mito. Y este se divide en tres imágenes pequeñas. Luego una imagen grande donde está tanto Dilo que cae ella en su taberna. Y están hablando justamente de este mito que han escuchado de las personas que hablan de su alrededor. Después ya busco el tema de que están investigando a ambos personajes por su cuenta. Y ambos llegan a lo que es un lugar donde debería estar aquella criatura que está causando este problema. Y aquí entraría el tema de la pelea, pero como tendría que entrenar un monstruo para tener un buen resultado, ya no me alcanzé el tiempo para realizarlo. Pero creo que hasta aquí se puede ver claramente cómo se podría utilizar la inteligencia artificial para crear este tipo de historias. Bien, ahora nos toca ver el tema del desarrollo de los dibujos. Como les mencioné, yo tomé lo que son varios loras para el resultado. El cual es el lora del Diluc para poder crear el personaje. Otro donde esté la ciudad de Genshinpak de Mondstadt, ya que van a visitar algunas partes del escenario, o más o menos los escenarios que generara tengan esta temática o estilo tipo Mondstadt. Después lo que es un estilo más o menos que se asemeje a lo que es Genshin. Y por último obviamente el personaje de Kaeya, que solamente hay uno que han entrenado. Y es el único que tuve que adecuarme para utilizarlo. Si se quiere tener un buen resultado, se tendría que hacer un entrenamiento de cada uno, o tal vez crear un propio modelo. Ya no solamente un lora, sino un modelo. Para poder generar este tipo de historias. Y ahora si quisiéramos generar algo en blanco y negro del estilo manga, tendríamos que usar otro lora. Y ya no el lora de los estilos de tipo Genshin, sino un lora del estilo manga para poder generar ese tono blanco y negro. Aunque como los personajes no están bien adaptados a sus estilos, puede haber dificultades en realizarlos en este color blanco y negro. Como algunos resultados que estuve obteniendo cuando intente generar imágenes con Diluc. Luego de ello tuve que generar lo que son Control Nets, para obtener más o menos la posición de los personajes que deseaba. Ya sea como varias personas caminando aleatoriamente en la ciudad, o Diluc y Kaeya conversando tranquilamente en el bar, o Kaeya haciendo su investigación, o Diluc haciendo una pelea y llegando al lugar indicado. Luego de hacer estos Control Nets, tuve que hacer algunas pruebas de prom, ya que generar todo esto de golpe, o generarlo y hacer el escalado, ya bastante tiempo. Y no es conveniente estar probando proms en ese tipo de ocasiones, sino ya cuando ya lo has testeado, de una forma correcta. Bien, ahora nos toca ver el tema de cómo instalar Thalette Diffusion, para poder aprovecharlo para la creación de mangas. En este caso me voy a ir a extensiones, voy a irme a disponibles. Una vez cargado y quitado el check de instale, ahora sí busco lo que es el Thalette Bay, y aquí está el plugin. Simplemente lo vamos a instalar y eso es todo. Hay una documentación que explica cómo funciona, y ejemplos de cómo se utiliza. Como les digo, es bastante útil y es la herramienta que he utilizado para generar la historia tipo mango. Ahora nos falta ver la función del plugin Thalette Diffusion, en la cual su función es que nos permite generar varias imágenes, o varias personas en una misma imagen, manteniendo esa consistencia que buscaríamos. El plugin tiene un montón de funcionalidades. Voy a explicarlo de una forma sencilla, porque como ven tiene muchos parámetros, y no es lo ideal entrar en cada uno de ellos, sino verlos en forma de bloques. El método, que es alguna de sus formas que tiene para trabajar. ¿Cómo lo trabaja? Lo trabaja dividiendo la imagen en pequeños cuadros, que va construyendo lo que necesitamos. Estos cuadros pueden ser de 96 por 96, o podríamos aumentarlos, o podríamos disminuirlos. Solo tengan en cuenta que mientras más lo ampliamos, más rápido va a trabajar, pero tal vez tenga un poco menos de calidad. Y mientras menos le demos en número, va a trabajar mucho más lento, pero tal vez obtengas algo de mejor calidad. Las recomendaciones es que lo dejes por defecto, pero si buscas algún resultado en específico, puedes editarlo. El batch site funciona más o menos como el batch site del Stable Diffusion normal. Y el latent tile overlap, no estoy seguro, pero creo que tiene relación con el width y el height. Luego de haber armado este pequeño divisiones de cuadros, tienes que activar lo que es un región prone control. Y si en caso están haciendo con una imagen en blanco, pueden hacer el drag full canvas background, el cual les va a insertar una imagen completamente en blanco. Pero en este caso ya tengo mi imagen preparada, que es justamente D-Luke peleando, o mostrando su poder, y otro donde está viendo una montaña o una así. Estas configuraciones se pueden guardar, y las voy a mostrar un poquito más adelante, porque los guardo. Así que vamos primero con las regiones. Las regiones son justamente un área, en donde se va a hacer el dibujo. En este resultado de acá, es porque el cuadro rojo es en donde se trabajó. Este cuadro se puede achicar o ampliar, y se puede mover. En este caso lo he colocado acá, porque es un escenario, o es la parte de un escenario. El tipo foreground, se recomienda utilizar más con personajes, y el background con lo que son fondos. Pero se puede trabajar tranquilamente con cualquier otro. La excepción es que el background es un poquito más fuerte, en los cambios de estilo, o lo que se le pide. Y el foreground se integra mejor con varias imágenes colocadas así. Por ejemplo, digamos que acá va a estar otra persona, podría insertarlo acá, y con el foreground va a ser una integración un poco más acorde, que con el background. Es la única diferencia. Y el feeder, que es justamente esta difuminación que se desintegra, más o menos, en los bordes de los cuadros, porque ya no son bordes perfectos. Luego se inserta un prompt, como nosotros trabajaríamos, como cualquier otra generación de imagen, y un prompt negativo. Y esto se repite para cada región que hacemos. Como pueden ver, acá estoy utilizando dos regiones, pero hay otras donde uso más tres, cuatro, e inclusive creo que ha llegado a ser hasta seis, dependiendo de la imagen que insertemos, y la cantidad de ediciones que queremos realizar. Una vez hecho eso, se recomienda activar el tileby, ya que nos permitirá hacer un consumo mejor de este. Y ya por último tenemos lo que es recalcar que estamos utilizando ControlNet. Es por ello que yo uso una imagen que tiene la misma medida que con la que he configurado, así que tuve que crearla en sí. Bueno, hay dos formas de crearla. Puede ser en cualquier edición de imagen, o bueno, en mi caso que la creé en Figma, que me es mucho más sencillo porque es una herramienta que domina. Y simplemente inserté los cuadros, le configuré el tamaño, inserté los ControlNet que generé en esta posición. ¿Y cómo generé esa posición? Bueno, busqué imágenes relacionadas con ellas. En este caso de D-Look, busqué imágenes donde esté un hombre en la montaña, o un hombre viendo encima, viendo en la cima, y en el otro busqué una persona peleando contra un monstruo y con espada. Una vez obtenido la imagen, simplemente la arrastré. Una vez arrastrada, di la opción de Open Pause, y una vez dada la opción Open Pause, le di este simbolito para que me genere una preview, la cual la descargué y luego la junté con las otras. Luego esto ya es opcional, que el ControlNet is more important, y bueno, eso es básicamente el uso que se le da a Tile Diffusion, explicado con cada punto, qué función sirve para cada opción. Y estos son los resultados que al final me quedé con el que me pareció más interesante, que es esta imagen, y la moví a Image to Image. Una vez movido a Image to Image, que mejora la calidad, lo que están viendo acá es justamente la imagen con mejor calidad, y esta es la imagen base. Y como hago eso, es usando justamente igual el Tile Diffusion. Ya saben más o menos cómo son todas las opciones. Lo único es que nos permite agregar un UBScaler, lo cual nos permite mejorar la calidad de esta imagen. Y algunas opciones más, las cuales sean más incisivas en modificar la edición de la imagen. Cabe resaltar que estos resultados también dan relaciones al Denoise Strange. Si yo le doy muy bajo, me va a dar una edición no tan influyente, mientras que si yo le doy alto, me va a influir fuertemente todos los cambios que estoy realizando. Aparte de los cambios que podría realizar en las otras opciones del mismo plugin. Como saben, las regiones funcionan de forma igual, solamente que como yo guardé anteriormente el escenario, yo cuando le doy a cargar, ya me genera automáticamente los cuadros y los prompts a utilizar. Y ahora nos estaría faltando algo más, que es justamente usar la opción de Control en el Tile, para que esta mejora de calidad no deforme. Porque si yo le doy muy alto, y la imagen trabaja por cuadritos chiquitos, es probable que en los cuadritos chiquitos cree subimágenes, lo cual va a dar un resultado medio extraño al momento de generar la imagen. Como algunos ejemplos que tengo acá. Y el otro, también es bueno recalcarle que mantenga las posiciones del open post, o le dé más énfasis a esto. Y este proceso se fue repitiendo con cada imagen que fui creando para generar toda la historia. En algunas tuve que volver a hacerlo, porque son temas de prueba y error. Mientras que en otras simplemente me quedé con el primer resultado. Algunas otras cosas que tal vez si les gusta mejorar, es que le metan un in-paint, para que mejoren algunos resultados que hayan obtenido en las imágenes, que no les haya gustado. Y luego lo que podemos hacer es justamente juntar las imágenes. Luego lo que podemos hacer es justamente usar una página como esta, o usar cualquier editor de fotos, para insertar las imágenes en un cuadro, y luego crear la historia. En este caso voy a crear la historia de la segunda parte, para que vean cómo es más o menos sencillo utilizarlo con esta aplicación que han creado algunos desarrolladores. Bien, aquí veo que son dos imágenes las que utilizo, así que voy a utilizar esta opción para dividir. Y voy a arrastrar en cada una de estas imágenes. Sé que este es un poquito más largo, lo voy a hacer así. Y luego voy a arrastrar esta imagen para que solamente se vea, aparte que luego este lo voy a ver más. Y lo voy a enfocar solamente en la otra área. Y bien, ya tenía el primer escenario. Lo mismo hago acá, simplemente voy a arrastrar los de estos, y el mismo paso se repite. Y bueno, así de forma más o menos sencilla, se arma lo que es una página. Ahora yo cuando quiero crear algún diálogo, simplemente arrastro esto acá, y me genera el diálogo. Luego hago clic en el punto de acá, para tenerlo de forma horizontal el texto, en vez de vertical. Y voy copiando los diálogos que tengo. ChatGP, en este caso sería primero la opción de Caella. Bien, como pueden ver, le doy espacio a veces al texto si me encaja. Bien, porque queda feo cuando está de manera recopida. Y bien, una vez esté listo, simplemente dan esta opción de descargar, y ya les genero una imagen donde está justamente la historia en ese formato. Si ustedes desean, pueden hacer en un blanco, así, o sin cuadros. Hay varias plantillas de utilizar en esta herramienta. Además de que esto se puede seguir dividiendo, y poder más divisiones, de acuerdo a la historia que está. Inclusive podemos hacer una torsión de estas, sin ángulos. Hay un montón de cosas que se puede hacer. Pero si les es un poco incómodo de hacerlo, pueden hacerlo en Photoshop, y al usar alguna máscara para obtener la imagen, y otra para el texto. Eso sería todo por el video de hoy, así que si les gustó, denle like, suscríbanse, y dejen un comentario en la caja de comentarios para ver qué les pareció esta forma de crear historias con inteligencia artificial. Asimismo, no duden de seguirme en mis redes sociales como Twitter, LinkedIn, donde estoy publicando los avances de los próximos videos, o algunas funciones que están saliendo en este Vultifus. Eso sería todo por el video de hoy. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!